simplicidad es lo que yo te recomiendo a la hora de construir tu negocio mantiene el negocio siempre sencillo trabaja siempre de los básicos y apaláncate de lo que realmente es tu negocio y los productos de ambway y la oportunidad de ambway porque te digo esto porque cuando yo empecé el negocio de ambway yo desarrollé el arte de complicar el negocio de ambway las razones uno por el miedo al tema del network marketing del multinivel y de la palabra ambway también debido al temor o al no ser atractivo respecto al concepto de las ventas a que voy con eso por ejemplo cuando yo estaba haciendo un contacto en frío o alguien me preguntaba a qué me dedicaba yo que hacía o que se trataba mi negocio yo siempre tenía diferentes mensajes no profesionales pero que yo consideraba que era lo correcto por ejemplo cristiana que te dedicas bueno mira yo trabajo en un programa educativo que lo que hacemos es formar empresarios para que logren alcanzar sus metas y sus sueños a través de toda una gama de bra 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 yo daba todo ese discurso y omitía al máximo la palabra ambway o la palabra ventas o el tema de los productos o también podía decirte mira yo trabajo con una plataforma de e-commerce donde lo que hacemos es expandirnos internacionalmente a través de unas marcas supremamente potentes y lo que yo hacía era que me ponía a hablar de las marcas asociadas de ambway no de ambway entonces pero en el caso de eeuu pues hablaba de las marcas con las que ambos y tiene asociación y que los empresarios tienen unos beneficios marcas tremendamente reconocidas entonces eso era con por darle un poquito de postura a mi negocio y para que eso al comienzo funcione y el comienzo se vea atractivo pero a la final yo no puedo ocultar el negocio de ambway y lo único que terminó haciendo es reforzando esa mala percepción que pueden tener algunas personas sobre el multinivel sobre el network marketing sobre ambway de que es una pirámide de que es una estafa de que no funciona de que es un roba roba etcétera 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 así todo eso sea totalmente mentiras lo que yo termino haciendo es reforzando eso al ocultarlo y creo que la mejor manera para uno trabajar en el largo plazo y en la construcción de su negocio es siendo auténtico siendo simple y mostrando lo que realmente es el negocio lo que realmente es la oportunidad de ambway como tal que es potentísima porque que existe allá afuera para que una persona pueda emprender desde cero a bajo riesgo y construir un gran negocio respaldado de fantásticos productos que resuelven mucho de los problemas o que tienen una gran oportunidad de mercado allá afuera y que todo obviamente lo pueda hacer de manera online y generando experiencia de marca o sea lo que es el negocio el negocio de ambway en sí y sus productos son fantásticos obvio no es para que todo el mundo se registre ni es para que a todo el mundo le guste pero tengo suficientes herramientas con ambway para yo trabajar tampoco se trata de que te coloques un botón hay lovio ambway o pregúntame qué hago o marcar el carro de ambway por todo lado y pintar la casa con los colores de ambway bueno cada persona puede hacer su negocio y puede tener su estrategia como mejor le convenga como mayor crea pero lo que te quería dar con este mensaje es que siéntete orgulloso de la empresa y del negocio que tú haces céntrate y vende lo que realmente tú tienes no necesitas complicarlo no necesitas hablar de que tienes un programa educativo para formar esto y aquello ocultando ambway no necesitas invitar una persona a una reunión o invitarla a un encuentro contigo a través de mentiras no es necesario enredar todo el negocio tratando de vender otra cosa porque al final lo que yo quiero es que las personas hagan ambway hacer todas esas prácticas desde mi punto de vista ir respetando obviamente personas que tienen muchísimo resultado que tienen mucho más años que yo que han llegado a las grandes alturas las maneras de hacerlo pero algo que he aprendido es que muchas de las cosas que funcionan en el pasado en cuanto a construcción del negocio sobre todo en temas de comunicación y de marketing ya no aplican hoy en día yo le puedo decir a esa persona intenta hacer negocio nuevamente como usted lo hizo a la actualidad y te aseguro que no te va a funcionar en muchos aspectos a otras sí yo pienso y te recomiendo que siéntete orgulloso como lo hacen los empresarios yo no veo a Elon Musk ocultando Tesla yo no veía Steve Jobs ocultando Apple ellos se sentían tremendamente orgullosos o se sienten de su empresa de sus productos y en lo que hacen entendiendo que se cometen errores entendiendo que son atacados empresas como Facebook como Amazon como Tesla como Google como YouTube como cualquier gran compañía que tú te imaginas es tremendamente atacada es tremendamente juzgada tiene cientos de haters miles millones de haters dispuestos a trabajar para atacar esa empresa porque ambos iba a ser diferente en ambos y también hay mucho hater gente que tú una mala experiencia algunas con razón y otras simplemente porque esa es la vida pero eso no es el tema que a nosotros nos conviene a lo que nos conviene a lo que yo quiero hablarte es que trabaja desde la simplicidad del negocio y apaláncate de lo que realmente tiene ambos y para ofrecer y trabaja eso con orgullo y con postura y la mejor manera para crear un mercado para crear clientes es que tú tengas convicción sobre lo que haces y que tú seas ejemplo como se dice entre el negocio que seas producto del producto por ejemplo si yo estoy en el negocio de la nutrición porque tengo productos de Nutralight y yo trabajo con ese concepto pues es evidente que yo tengo que tener una vida saludable y se me tiene que notar o trabajo en el tema de la belleza pues yo no tengo que ser ni Superman ni tengo que ser Thor ni tengo que ser con la piel más espectacular pero sí saludable bien porque porque tengo que ser producto del producto lo mismo es con el negocio la mejor manera para que tú puedas expandir tu negocio es que tú ganes dinero el negocio y el dinero se gana en una primera medida a través de las ventas de la comercialización de los clientes de esa manera mucha gente va a querer asociarse contigo y tú no tienes que ocultar ni decir cosas raras ni tratar de en real las cosas para nada puedes hablar abiertamente Cristian a qué te dedicas distribuyo los productos de Amway que tienen estas marcas a través de esta plataforma y trabajo estos conceptos punto quieres hablar de la oportunidad de negocio ahora una persona de lo que se puede hacer con Amway directamente porque es así de esa manera como tú eres producto el producto ganas dinero la gente va a querer trabajar contigo hay mucha gente buscando una opción real pero la gente que no cree en Amway es porque no conocen gente que haga Amway profesionalmente no los no lo ven ven es y con el perdón de muchas personas ven mucho vendedor de humo como yo lo hacía aunque yo desde el comienzo tuve resultados en el negocio Amway trabajaba mucho al final no le enseñaba a la gente de marketing porque porque yo no sabía y ya está pero el punto es que uno se va reinventando uno va aprendiendo uno se va levantando sobre los errores y va construyendo un mejor negocio y hoy en día te lo puedo decir con total seguridad donde tengo negocios en diferentes países en donde factura y genero puntos en diferentes países en donde 100% vivo de este negocio te puede decir habla tranquilo de tu negocio habla directo habla a transparente no tienes que complicar el negocio vuelve lo simple desde los básicos y apaláncate de lo que Amway tiene para ofrecer no tienes que hacer más cosas raras porque todo lo que sea raro o hay un negocio detrás de eso es una posibilidad o no se ha entendido lo que realmente es el negocio o no crees realmente en lo que Amway puede hacer y lo que Amway tiene y si tú no crees pues estás frito para hacer este negocio y lo mejor es que te dediques y construyas una universidad donde enseñes de emprendimiento o crees un página web donde enseñes de educación para lo que sea o te dediques a otra cosa y eso pues está muy bien no no todo el mundo es para Amway pero yo estoy desde mi experiencia de que habla de que trabaja desde la simplicidad desde los básicos y que te apalanques de lo que Amway tiene que Amway es perfecta no Amway no es perfecta que comete errores sí muchos incluso Amway no sé si a finales de los 90 o comienzos de los 2000 cayó en el error de cambiar su nombre y Amway en los Estados Unidos se llamaba Quistar porque era una manera como de combatir la mala reputación que llegó a tener por errores de muchos empresarios y eso terminó siendo un error más por eso en ese momento los fundadores decidieron volver a llamarse Amway y ser orgullosos de su empresa y poner a Amway sus marcas y cuidarlas y trabajar desde la integridad porque Amway tiene una palabra que llama integridad es una empresa íntegra no perfecta íntegra y desde ese punto de vista te puedes sentir muy orgulloso así que nada pues este era mi mensaje trabaja desde lo simple desde lo básico no tienes que ser un experto no tienes que ser un gurú en finanza no tienes que ser un gurú en hablar en público no tienes que ser el mejor emprendedor del mundo no tienes nada eso trabaja desde lo que Amway tiene para ofrecer y si a ti te gustan los productos para ti los productos tienen sentido si para ti el concepto de negocio es atractivo y es rentable habla de eso enseña eso duplica eso y trabaja sobre eso espero que esta información te haya gustado si es así dale un súper like porque vas a ayudar a que el algoritmo de de youtube exponga más este vídeo para cuando la gente con lo que Amway funciona podamos aparecer y que encuentre la información profesional y no siendo más te mando un abrazo chao